Los Consejos Superior Académico y de Administración de la Universidad de Nariño lamentan profundamente el sensible fallecimiento del Dr. Silvio Sánchez Fajardo, ex-rector del Alba Mater, quien en vida fuese un destacado filósofo, abogado, investigador, docente y alcalde encargado de la ciudad de Pasto, distinguiéndose en todos sus cargos por sus aportes para la región. El Dr. Silvio Sánchez Fajardo fue filósofo y abogado de la Universidad de Nariño, profesor de filosofía y letras y derecho desde 1975, magíster en dirección universitaria de la Universidad de los Santos, conferencista de entidades, universidades a nivel nacional e internacional como la Universidad de Lipson en Alemania y la Universidad de Granada en España. Es autor de los libros Cultura, Teoría y Gestión, Diálogos Imperfectos, Las Gramáticas de la Universidad, Para un Mundo Posible, Conversaciones con la Ciudad, El Ideal es Aprender a Vivir y ahora preguntemos a los recuerdos entre otros. A lo largo de su vida, el maestro Silvio Sánchez Fajardo, como se lo conocía en el ámbito universitario, impulsó y ejecutó proyectos esenciales de beneficio regional con una destacada labor social, inculcando en las nuevas generaciones pertenencia, responsabilidad, talento, liderazgo y profundo amor por su universidad. El doctor Silvio Sánchez Fajardo falleció el día lunes 11 de abril a las seis y media de la mañana, dejando un gran vacío entre quienes lo rodeaban, por lo que se han recibido las expresiones de dolor y de solidaridad para su familia y para la institución. En consecuencia de este suceso que hoy enluta la universidad, se ha organizado una serie de actividades que se desarrollarán como homenaje a la vida y obra del doctor Silvio Sánchez, durante los días 11, 12 y 13 de abril, declarados Días de Luto Institucional. La Universidad de Nariño expresa sus condolencias a su esposa María Eugenia Cañizares, sus hijos Silvio Javier, María Alejandra, Marcela Sánchez Cañizares, sus nietos Sebastián y Camilo y demás familiares y amigos. Y a mí enterrarme sin duero, entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la cenista. Nunca he pensado que los caminos nacen sin huellas y el ser humano hace los mejores caminos a puntos de pasar y pasar. Yo espero que haya pasado muchos caminos en esta alma mater que llevo en mi sangre y la cual la dejo para siempre. Adiós. Mientras haya sueños, habrá vida. Silvio Sánchez Fajardo, 1950-2011. Paz en su tumba. Silvio Sánchez Fajardo algunosembergosIC, tal dermatitis